Continuamos en el diario 35 y recibimos visitas en nuestro estudio, visitas muy especiales. Les voy a contar quiénes son. Andrea Kosowski, allí Andrea, cómo estás, bienvenida. Ella es presidente de la Asociación de Yoga de San Juan y Alba Font. Alba, cómo estás, bienvenida. Directora de la Escuela de Yoga de San Juan también. Ellas están aquí para comentarnos porque a partir de estos próximos días, miércoles y viernes, a partir de las 10 de la mañana, 10 y media, nos van a estar acompañando con un micro de yoga y nosotros queremos saber también cómo llegó el yoga a las vidas de ellas, qué significa realmente el yoga y lo bien que nos puede hacer empezar a practicar esta disciplina. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas. Gracias. Bien, Alba, contanos. Contanos qué es el yoga principalmente para aquellos que quieren saberlo. Bueno, sí, yo voy a empezar hablando de, voy a dar la definición, el origen y cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo. Muy bien. Hay distintas definiciones de yoga. Sí. Todos sabemos que el yoga, ¿qué es? Es una disciplina que trabaja nuestro cuerpo. Bien. En los tres aspectos del ser, ¿no? Ajá. El yoga no ve un solo aspecto que tenemos, sino los tres, cuerpo, mente y espíritu. En cada una de las posturas se trabajan esos tres aspectos del yoga. Bien. Bien. ¿Dónde nació el yoga? Ahora te explico. Bien. Mirá, el yoga se tiene en los primeros vestigios, no se sabe exactamente, no se sabe, igual que en los años que tiene. Siempre se dice que el yoga tiene cinco mil años de antigüedad. Para algunos autores, para otros tienen menos años, ahí no se sabe con exactitud. Pero lo que sí es muy evidente es que había unos arqueólogos por los años 700, 800 antes de Cristo que empezaron a hacer excavaciones o investigar sobre el yoga. Y desde Europa hasta los Himalayas, más o menos, todas esas zonas empezaron a investigar y encontraron en Italia, en unas cavernas que están todavía en esas cavernas, las primeras figuras de yoga. Algunas muy elementales, otras, por ejemplo, postura de sentado que se usa para meditar, por ejemplo. Esos fueron los primeros vestigios. Y también encontraron en Pakistán, lo que es ahora, o era en ese momento la India. Y bueno, ahí en Pakistán, no, en los Cáucasos, estaban los Arios, un pueblo ario o caucásico, también se llamaba así, que ellos ya conocían también el yoga. Y ellos tenían unos libros, que para ellos eran sagrados, que eran los Vedas. En esos libros sagrados había toda clase de información, todo lo que es sobre la vida, sobre la espiritualidad. Y esos libros, empezaron los Arios, empezaron a irse hacia el Indo, hacia el Valle del Indo, donde pasa el río. Y como siempre, habían invasiones en esa época. Una especie de invasión hicieron hacia la India y llevaron la enseñanza de los libros, esos libros sagrados para ellos, y transmitieron toda esa enseñanza en ese lugar. Y ahí se establecieron, y bueno, se supone que ahí surgió el yoga. Es decir, que de Europa, o de, sí, de Europa y los caucásicos, llevaron el yoga a la India. A la India. Hasta ahora siempre se supone, cuando decimos yoga, la gente piensa que surgió en la India. Sí, en la India, exactamente. Y no es así. Realmente ahí se estableció el yoga y se dice que floreció. Claro. Por, generalmente, por todos los beneficios que tiene el yoga. Exacto. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Pero desde allí empezó a dispersarse por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Por mucha gente que empezó a practicarlo, que empezó a difundirlo. Sí, ahí empezaron a enviar maestros de yoga a América. Acá, en América del Sur, los primeros maestros se establecieron en Uruguay. Ah, bien. Y no hace tanto, también, nuestro maestro también es uruguayo. Te digo el nombre de nuestro maestro. Sí, por favor. Y nosotros estamos aquí por él. Este, él es el doctor Esteves Griego, Armando Esteves Griego. Y su nombre espiritual es Swami Maitreya Nanda. Ajá. Bien. Todo lo que yo estoy hablando y todo lo que sabemos está en base a lo que él nos enseña a través de un libro. Ajá. Después también enviaron maestros a Estados Unidos, pero ya en este siglo. Claro. Se ha difundido muchísimo el yoga en América, en Estados Unidos, en Europa. Ajá. Se ha popularizado muchísimo. Claro. Nos decía el maestro que él viaja mucho a la India, que es tan popular o más popular en este continente que en la India misma. Ah, bien. Praticar el yoga. Es que quizás por allí uno lo ve hoy, digamos, como es la sociedad de hoy y como que muchas personas, al tener una vida, una vorágine tan intensa, digamos, necesitan ese cable a tierra que por ahí el yoga se los puede dar, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? En estos momentos que se están viviendo. También, claro. Entresado y demás. Exacto. Cómo piden hacer yoga. ¿Y cómo llegó a tu vida, Alba, el yoga? ¿Cómo empezaste a practicarlo? Tú sabes que yo, muy de jovencita, es como que me hacía un ruido la palabra yoga. Siempre me ha gustado mucho. Mucha curiosidad, ¿eh? Sí. Y me llamaba la atención. Entonces, cuando llegó a San Juan, el primer instituto de yoga, fui y ya me inscribí y ahí empecé. No sé si lo puedo nombrar al instituto. Sí, sí, sí. Era el instituto de la Gran Fraternidad Universal. Nada que ver con esta escuela. Después te explico lo de esta escuela. Bien. Todas buenas, por supuesto, pero hay distintas escuelas. Y ahí empecé, muy jovencita, y después ya puse un centro de yoga. Y bueno, ahora tenemos el instituto, después formamos la asociación. Claro, fueron avanzando. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos la escuela donde tenemos alumnos distintos cursos. ¿Y qué fue lo que más te cautivó, Alba, del yoga? ¿Qué fue lo que te atrapó, digamos? Las tres partes. Me interesaba mucho, me interesa mucho la parte física y la parte espiritual. Claro. Esas son las cosas más importantes que la mental, digamos. Eso me cautivó y yo siempre digo, cuando uno conoce yoga y empieza a hacer yoga, no lo dejas más. Es así. Es apasionante. Claro, porque llega a un estado de bienestar, ¿no? Por el bienestar, sí, que ese es el objetivo que tiene. Claro. Y vos, Andrea, por ejemplo, ¿cómo llegó el yoga a tu vida? ¿La ves? A mí. Está bien. Está bien. Llegó también de chica. Iba, asistía a clases con mi mamá. Así que me encantaba. Me encantaba. Siempre hacía otras cosas como danza y demás. Claro. Pero siempre me llamaba la atención las clases de yoga. Tenía alrededor de 13, 14 años. Y esto de ir junto con mi mamá, la verdad que era algo lindo. Y bueno, al principio era raro porque todos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro. Bueno, lo que nunca me imaginé es que iba a crecer tanto dentro del yoga. Así que es algo que me apasiona y que me gusta muchísimo. Exacto. Así que ya lo incorporé a mi diario vivir. Exacto. Vos decías eso que te decían por ahí, ¿qué haces ahí? Porque quizás uno piensa en yoga, bueno, determinada edad, determinado grupo de personas que lo practica. Pero es para todos, ¿no? Desde los niños no tiene edad, digamos. Exactamente. Desde los tres años es ideal que desde chiquitos empiecen a hacer yoga. Es recomendable. Y no hay límite. Puede hacer yoga cualquier persona, cualquier edad. Bien. Es excelente. Alba, y explícanos un poco las posturas. Porque uno lo ve de afuera y dice, qué difícil que se ve esas posiciones. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se alcanza? Supongo que tiene niveles, que hay diferentes formas de empezar a practicarlo. Sí, generalmente no se exige para nada las limitaciones físicas que puedan tener las personas. De a poco se va llegando a obtener la postura correcta, digamos. Pero siempre se empieza con trabajando todas las articulaciones, ablandándose, sobre todo si son las personas mayores. Yo te hablo porque tengo grupos de señoras. Ajá. Entonces hay que empezar así y después se hacen las posturas con mucha facilidad. No son posturas difíciles. Nosotros hay postura. La gente joven, los adolescentes, les encanta hacer, por ejemplo. Dicen yoga quieren hacer el paro de cabeza. Pero yoga no es el paro de cabeza. Claro, no es eso, nada más. O posturas muy difíciles, les gusta. Y ellos pueden hacerla, ¿no? Por ejemplo, en yoga deportivo. Ella, por ejemplo, es la especialista en yoga deportivo. Ajá. Bueno, contanos de las diferentes escuelas y en cuál se enmarcan ustedes. Nosotros pertenecemos a la Escuela de Yoga de la Federación Argentina de Yoga. La asociación pertenece a la Federación, que está en Buenos Aires. Este, y, bueno, eso. Ajá. Pertenecemos, ah, y al Comité Olímpico también, que eso es muy importante, porque por el yoga deportivo. Ajá. Y se hacen congresos, reuniones y sobre todo congresos, que los podríamos invitar cuando hagamos algún congreso. Sí, también, también, cuando podamos ir. Y cuál es el, digamos, en qué nos beneficia practicar yoga? ¿Cuál es el beneficio que uno por allí dice, bueno, empiezo yoga, a ver qué puedo lograr en mi vida, por dónde arranco, y qué es lo primero que podemos empezar a notar, qué cambios? En la parte física. Ajá. Este, generalmente llegan personas que tienen dolor. ¿Dónde les duele? Acá. Ah, las famosas contracturas de la técnica. Todos hemos tenido, y más ahora con las computadoras, y todo eso, las punturas para sentarse. Sí, sí, eso hay que tener cuidado para sentarse. Siempre se dice en yoga, este, que estos son los músculos del alma, porque es donde se somatizan, todos los problemas se somatizan acá. Ah, claro. Entonces, todos están con dolor de espalda, dolor de cervicales y demás. Generalmente llegan por eso. O por cualquier otra enfermedad también puede ser. Y que los médicos, fíjate, que ahora están, este, recestando iba a decir, pero... Recomendando. Recomendando el yoga, ¿no? Claro. Para distintos problemas, no solamente del cuerpo, articulación y demás. Y sobre todo para el estrés. Exacto. Este, eso es el primer beneficio, o acuden por eso, por la parte física. Y también por la parte emocional, ¿no? Que hay mucha gente que está deprimida, y, bueno, también hace bien a la parte emocional. Bien. Dice que el yoga es más bien espiritual. Claro. Trabaja mucho esa parte. Ajá. Con meditación, relajación. Bien. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ajá. Pero debe ser una de las pocas disciplinas que puede conjugarlo. Sí, sí, sí. Que uno, estando bien físicamente, también puede... Por eso se empieza por la parte física. En yoga siempre se empieza por la parte física, y después se traslada a la parte espiritual, mental. Ajá. Y ustedes tienen grupos para principiantes, avanzados, o, digamos... No. ¿Puede engancharse uno en cualquier grupo e ir haciendo lo mismo? Ajá. Ah, qué bien. Y también pueden ir afianzando en lo que están aprendiendo, ¿no? De a poco. Bien. Y, Andrea, contame del yoga deportivo, que recién nos habló Alba. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo están desarrollando ustedes? Bien. Muy bien. Bueno, el yoga deportivo es todo un tema. Es un gran tema, es bien amplio, porque consiste en... Como es un deporte. En realidad, el yoga deportivo se considera un deporte. Pero, a diferencia de otros tipos de deportes, este es un deporte espiritual. Y la parte espiritual, o sea, ¿en qué se destaca este deporte? Es en la actitud. La parte espiritual la vemos nosotros desde la actitud ante la superación personal de la persona. No se compite con otra persona, si bien se compite con varios participantes y demás, pero en realidad es la competencia con uno mismo. Competir en ese momento en que se hace la exhibición y demás en los torneos. se compite en vencer los miedos, los temores, al estar ahí adelante dando la serie, las posturas. Se utiliza una música, la música que cada uno quiera, y digamos que ahí la persona se conecta con esa música, con cada postura, con cada movimiento. Y ahí la persona empieza a desarrollar algo que es esto, que es la parte espiritual, que es... Hay algo que se ve en eso, ya lo vamos a mostrar después, en vivo, que es la persona empieza a desarrollar algo que emana desde esa serie. Y es algo muy, muy lindo, que bueno, puntualmente a mí me agrada y me gusta mucho. Me gusta mucho también practicarlo y poder transmitirlo. Pero básicamente el yoga deportivo se basa en eso, en una superación personal. Bien, qué bueno, ¿no? Cómo se va avanzando y esto de lo importante de poder conjugar lo físico con lo mental. Y uno allí va, solo conjugarlo y ponerlo en armonía, supongo que vas avanzando, ¿no? En diferentes ámbitos de tu vida. Ese bienestar te va beneficiando también en diferentes ámbitos. Y más allá de la postura, como decía Alba, que también es importante la parte física, también el yoga lo que tiene como importancia, más allá de si te sale bien o no la postura, es importante la respiración. Nuestro maestro siempre nos repite que si la postura te sale bien o mal, la vas a ir logrando. Pero lo importante es la respiración. La respiración es lo que te va a llevar a disfrutar de esa postura, a meditar en esa postura. Lo básico y lo que necesitamos hoy por hoy, más que nada, fortalecer ese órgano que es nuestro pulmón. Exacto, sí, sí, sí. Y hay ejercicios para lograr una buena respiración. Bueno, después, en el transcurso de los días, no nos van a ir contando todo, no nos van a ir desarrollando todo. Pero qué bueno porque el aprender a respirar nos sirve en todo momento, ¿no? Y por ahí en esos momentos donde uno dice, tengo que contar hasta un millón para no estallar, respirar también nos ayuda, ¿no? A ir canalizando toda esa mala energía que por ahí nos invade. Contanos de las clases para chicos, porque ustedes están dando clases online ahora. Y ahora, por todo este contexto, ¿no? Sí, estamos en el Instagram de la Asociación de Yoga de San Juan. Los martes hay una profe, una maestra, que da yoga para niños. Obviamente que lo pueden hacer los grandes también porque todos tenemos un niño interior. Claro. Así que todos pueden practicar de esa clase. Y esos son los martes a las 17. Los miércoles hay otra profe y los viernes hay otra profe. Así que pueden disfrutar y tomar las clases en forma gratuita. Bien. ¿Y cómo es el nombre del Instagram para buscarlo? El Instagram es asociacióndeyoga-sj. Bien. Bueno, y si vosotros estamos viendo algunas imágenes de clases. Son... Ah, sí. Bien. Ah, bueno. Para que nos vamos situando, entrando en... Ahí te voy a decir. Eso, bueno, ahí estoy yo. Haciendo una clase de yoga dance. Ah, es otra. Yoga dance es uno de los estilos, es una de las, digamos, de las disciplinas en las que se compite en yoga deportivo. Y yoga dance mezcla un poquito lo que son las posturas con el movimiento. En ese caso estoy dando un, es el baile, un baile muy típico, un baile de la India, danza de la India. Y lo voy combinando con posturas de yoga. Es muy divertido. Hay que, un poquito de parte aeróbica tiene también, pero está bueno, está muy bueno. Qué lindo. Ya lo vamos a hacer. Podríamos hacerlo entre todos, después bailar y movernos y hacer alguna postura. Muy bien, buenísimo, entonces. La cita es los miércoles y viernes a partir de las 10.30 aquí en Canal 35 para empezar a meternos, digamos, de lleno en el mundo de yoga. Y también a empezar a disfrutar de esto. Porque me imagino que ustedes lo disfrutan muchísimo. No, sí, por supuesto. Disfrutan muchísimo de la cita. No lo dejas más cuando aprendes yoga. O cuando empiezas a practicar. Buenísimo. Bueno, Alba, no sé si nos querés comentar algo más de la historia del yoga o de cómo llegó a nuestra provincia también. Dijiste recién que hubo uno de los primeros institutos que llegó donde vos fuiste. Sí, sí. Y bueno, yo en esa época, habrá sido en el 1976, que puse un centro de yoga. Ajá. Y en San Juan era tabú. Me decían todos, pero ¿cómo te animás a poner un instituto de yoga? Y a meditar, ¿no? En esa época era difícil comprenderlo, lo bueno que podía traer la meditación, ¿no? Y yo sentía que lo tenía que hacer. Y lo hice. Y bueno, y ahí se fue conociendo el centro y hasta donde estamos ahora, que hemos crecido mucho en ese aspecto. Y enseguida empecé a ir a la federación, a Buenos Aires, a hacer otros cursos y cambié de escuela. Porque antes era una escuela y ahora cuando conocí la escuela de la federación, me interesó mucho más porque lo vi mucho más completo. Conocí el maestro y demás. Y ellos siguieron apoyando en San Juan el yoga. Este porque es mucho más amplio. Claro. Ya te voy a contar por qué. También quería destacar, Vanessa, que nosotros trabajamos con nuestro linaje, nuestra escuela y la asociación y la federación también. Trabajamos con un yoga totalmente laico. Eso también es importante porque mucha gente al principio cree que es algo religioso o algo y no. No se menciona ninguna religiosidad ni nada de eso. Y bueno, también lo que hacemos es dentro de las escuelas y dentro de la asociación es preparar instructores de yoga o profesores de yoga y especializaciones como especializaciones de yoga en la educación, yoga deportivo, yoga terapia. Que bueno, son algunos de los temas que vamos a ir viendo. Bien, en el transcurso de los próximos días cuando ya empecemos a tenerlas aquí los miércoles y viernes. Alba, querés contarnos entonces de la escuela si ya vamos dejando la invitación para los próximos días. Bueno, es un poco lo que adelantó Andrea recién, los cursos que damos. La gente le interesa mucho, sobre todo yoga deportivo y yoga terapia. Ah, bien. Y el profesorado, instructorado y profesorado de yoga. Ah, está bueno. Tenemos en la escuela ya, no sé, más de 100 alumnos recibidos. Ah, bien. Unos van porque quieren ahondar y conocer más el yoga y otros como salida laboral. Claro, es una buena alternativa también, ¿no? Pero también incluyendo todos estos beneficios que ustedes nos estaban contando, transmitirlo, ¿no? Debe requerir una preparación también, además de lo físico, ¿no? Para instruir la meditación y todo eso. Sí, generalmente lo damos a los profesorados en 12 meses, una vez al mes, en forma intensiva. Claro. Generalmente empezamos de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una cosa así. Bien. Es decir que ahí se ve toda la parte teórica y la parte práctica. Buenísimo. Tiene mucho de práctica. Sí, me imagino. Toda la información la pueden buscar también en las redes sociales de la... Exacto, o en el Face de la asociación. Bien, buenísimo. Bueno, chicas, un gusto tenerlas por aquí, Alba, Andrea. Igualmente. Y entonces queda la cita, miércoles y viernes 10.30, Yoga en Vivo, aquí por Canal 35. Nos vamos a animar acá con Jorge, con mi compañero, a ir, por lo menos a respirarnos vendría bien, Jorge, ¿no? Últimamente no viene bien empezar a respirar otros aires, aprender a respirar bien. Está el mito, él se ríe. Sí. Está el mito de que el yoga es aburrido. Sí. Y nada que ver. Muchos mitos por allí hay. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ir sacando estos mitos, ¿no? Así es. Vamos a ir sacándolos también en el transcurso de los programas. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Y entonces ya sabe, queda la cita, miércoles y viernes 10.30, aquí en Vivo por Canal 35. Vamos a aprender yoga todos juntos. Así es. Alba y Andrea de la Asociación de Yoga de San Juan. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información en esto que es el Diario 35.